buen día grupo miligram los saluda esta es la forma de ajustar el modelo x-tar de tru max el equipo no es encendido para entrar al menú sostenemos durante unos segundos esta tecla hasta que después de slip nos marque o nos informe cero en ese momento el plato no debe tener nada va a ajustar el cero aceptamos con esta tecla una vez aceptada nos va a pedir la masa de ajuste la que viene por fábrica si nosotros queremos aumentar el valor de la masa lo hacemos con la tecla hacia arriba para este caso vamos a usar la de un kilogramo colocamos la de un kilogramo esperamos un momento a que estabilice y confirmamos con esta tecla una vez hemos hecho el ajuste podemos verificar en otros puntos como ha quedado la medición en este caso esta es de 3000 kilogramos de 3000 gramos gracias recuerde que somos grupo miligramo triunfar 2 3 7 10 terminamos 90